Dentro de lo que es las posiciones en el béisbol, encuentro yo que la gente le pone mucha atención al pitcher, al corronero, pero como que poco crédito se le da al receptor y en mi opinión creo yo que es la pieza más importante en lo que sería el funcionamiento de una novena en el béisbol. Un saludo a toda esa fanaticada que nos está escuchando, muchas bendiciones, le habla Robinson Cherino, receptor de los Astros de Houston. Una buena pregunta, yo creo que el receptor definitivamente tiene un rol muy importante dentro del juego. ¿Por qué? Bueno, sin colocar una seña el pinche no puede lanzar el lanzamiento que pensamos que pueda sacar de agua al bateador. Yo creo que somos la cabeza del juego, junto con el manager aquí en la banca somos los que tomamos la batuta ahí en el campo entre las dos líneas. Así que mucha responsabilidad, jugué en el infil en ligas menores, veía el trabajo de los receptores como muy normal, algo que se parecía a lo que yo hacía en el infil, pero definitivamente el receptor tiene mucho trabajo, tiene más cosas que preocuparse, es el único jugador de cuadro que está en los dos lados, del lado de los piches porque tenemos que trabajar con ellos y del lado de los bateadores con los jugadores de posición porque bateamos también, así que me siento afortunado de ser un receptor y de estar en las grandes ligas y de ser el líder detrás del plato en este equipo de los Astros de Houston. Así que mucha responsabilidad, mucho compromiso, amando lo que hago, pero disfrutando el juego. Y cuando ves lo que es el prototipo de un receptor, tú tratas, por ejemplo, se habla de que la mayoría de los receptores son lentos a la hora de correr las bases o en tal vez la estructura ósea, hay algo por ahí que tú dices, bueno, eso fue el patrón viejo, yo voy a reestructurar lo que es la figura de un receptor porque veo que tu atleticismo es diferente a la mayoría de los cachos. Bueno, como te dije, jugué en el infil, este año 2019 tengo apenas 10 años siendo receptor, de 20 años que tengo jugando béisbol profesional, tengo 10 apenas siendo receptor, así que cuido mi cuerpo. Pues yo creo que estamos viviendo en una época también que ya no vemos ese queche lento, ese piche fuera de forma. Yo creo que estamos viviendo en una época donde hemos visto lo importante que es cuidar tu cuerpo, lo importante que es descansar, comer bien, hacer el gimnasio. Yo creo que si te pones a ver hoy en día un juego comparado a hace 20 años, vemos jugadores con mejores condiciones físicas, mejores cuerpos y yo creo que es algo que va alrededor de la liga, en toda la liga menor y es más consciencia que hemos agarrado a los jugadores de béisbol que sabemos que usamos nuestro cuerpo en el campo todos los días y la única manera de poder mantenernos ahí saludables, mantenernos jugando por mucho tiempo es cuidándonos, comiéndonos bien y por supuesto descansando. Bueno, la última Robinson, y bueno ya va a ser nomás en esto de lo deportivo. Yo pensaría que porque eras el receptor de los Rangers la temporada pasada, no sería difícil que tú le bates a esos pichos que quiero pensar que ya les conoces todos lanzamientos. ¿Qué dificultades presenta aún para ti que conoces cómo lanzan la mayoría de estos pichos? ¿Qué dificultades te presenta a ti a la hora de batear? Mira, el bateo es muy difícil. Yo creo que el bateo yo lo pongo como número uno en todos los deportes de grado de dificultades. Por más que tú sepas qué picheo viene o en mi caso, como decías, que conozco a los lanzadores del equipo de los Texas Rangers porque estuve con ellos el año pasado, igualmente tengo que hacer todo perfecto para batear. Tengo que cargar temprano, tengo que usar mis manos y darle a la bola al frente. Inclusive dándole a veces bien a la bola no agarra los resultados que tú quieres. Así que el bateo es un arte. Tú que tienes tiempo cubriendo el béisbol y las personas que les gusta el deporte saben que el bateo es un arte. Trabajamos bastante, hacemos muchas repeticiones para ser consistentes, pero no es algo fácil. Así que a todos esos muchachos que nos están escuchando, no se sientan mal. Si tienen un día, una semana mal, sigan trabajando, consistencia. Yo creo mucho en la rutina, en lo que ustedes hacen a diario, porque en esos tiempos cuando estás en dificultades o cuando no te sientes muy bien, tú sabes que la rutina es lo único que tiene. Así que confíen en el proceso como bateador y el resultado va a estar ahí. Oye, qué bonita recomendación. Y habrá algún ejercicio que tú les recomiendas para que ellos solos, sin la ayuda de alguien más, si es que tienen hambre por esta recomendación que tú les das, porque por rutina estoy entendiendo repetición. Sí, puede ser diferente. Un ejemplo, yo tengo una rutina de ir a la jaula de bateo y bateo front toss, que es el coach lanzándome a mí. Eso es la rutina mía, esté bateando muy bien o no esté bateando muy bien, trato de hacerlo todos los días. Bateo la máquina, velocidad. Yo antes de salir a la práctica de bateo, un ejemplo, hoy vamos a enfrentar un derecho, bateo slider de un derecho y bateo recta de un derecho también para que mis ojos se acostumbren a lo que posiblemente vaya a ver en el juego. Y hay otras personas como Correa, le gusta hacer el T, el bate al T, le gusta hacer el T con el bate corto, con la mano de arriba y la mano de abajo. Yo creo que hay muchas rutinas, encontrar la que te funcione a ti y concentrarte en eso. Yo creo que el bateo es mucho de repetición, de consistencia. Esa va a ser la manera de poder repetir tu swing, cómo puedes ser consistente haciéndolo. Y yo creo que teniendo una rutina te lo hace más fácil. Muchas gracias, Carlos.